En uso de la palabra el diputado Hugo Yasky. Gracias, señora Presidenta. Hablamos de la provincia de Formosa, una provincia que para los neoliberales, para los que orientan las ideas de quienes conforman el bloque que representa a los grandes empresarios de este argentino, primero Mauricio Macri y todos los que forman parte de esa casta dominante, para esos economistas Formosa era, hasta hace muy poco, una provincia inviable. Y tenían un proyecto que se publicó en el diario La Nación, en el diario Clarín, que regionalizaba al país y que eliminaba a varias provincias que no estaban en condiciones de sostener a sus legislaturas, que no estaban en condiciones de tener jueces, que no estaban en condiciones de existir por sí mismas. Esta es la razón por la cual respeto lo que hoy significa la provincia de Formosa, respeto la decisión del pueblo formoseño. No me creo con derecho desde acá, desde Buenos Aires, desde una posición supuestamente de supremacía cultural, de dictaminar y decir que es un pueblo ignorante que acepta sumiso las condiciones de un dictador. Dictador le llamaba también esta derecha a Juan Domingo Perón. Dictador le llamó también esta derecha a muchos líderes populares de América Latina que fueron perseguidos por la CIA y por las embajadas yanquis, donde conviven muchas veces muchos de los que aquí vienen a hacer denuncias y donde reciben claramente la agenda de las cosas que tienen que decir. Cuando enviaron la carta a la Comisión de Derechos Humanos estaban ya en plena campaña con por lo menos 14 tapas del diario Clarín y 12 tapas del diario La Nación que inspiraban el contenido de esa campaña electoral. Y hay que decir que en la provincia de Formosa es de todo el territorio nacional la provincia donde esta pandemia ha cobrado el menor número de víctimas. Una provincia pobre, una provincia rodeada de pobreza, una provincia que limita con otro país que tiene profundas carencias y que sin embargo ha logrado revertir esta pandemia. De manera tal que si queremos discutir en serio, lo digo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, queremos discutir en serio la violencia institucional, queremos terminar con la lacra de fuerzas de seguridad que generalmente reprimen a aquellos que son jóvenes, que son morochos, que son mujeres o que reclaman en las calles por los derechos sociales. Si realmente queremos terminar con eso, le ofrecemos acompañar el proyecto de ley contra la violencia institucional que acabamos de presentar. para ir al fondo, no para tomar esto como una chicana política, no para tomar esto como parte del lodo en que pretenden que nos vetamos todos los que formamos parte de esta legislatura. Hay que resolver los problemas profundos de este país. Nosotros no pedimos ir a la provincia de Jujuy, donde todavía hay militantes sociales presos desde hace más de 5 años. No queremos tomar los temas como chicana, no queremos un toma y daca, te tiro este y agarro lo otro. Discutamos en serio de qué forma, cómo salimos de este país que dejaron con hambre, de este país que lo dejaron en manos de los fugadores seriales que tenemos en la Argentina, campeones mundiales de la fuga de capitales, campeones mundiales de los paraísos fiscales, hambre, eso es lo que dejaron en la Argentina y hablan con una soberbia como si realmente representasen los intereses del pueblo argentino. Representan los intereses de una casta dominante, responsable del laufer, responsable de ataques coordinados con la CIA para hacer creer que los líderes populares, Cristina Kirchner, Evo Morales y todo el resto de líderes populares de América Latina son simplemente delincuentes comunes. No es así, señores. Los derechos humanos, la vigencia de la justicia social, el respeto a la vida y sobre todo, no mentir, no mentir como lo hacen cuando dicen que la vacuna es veneno, no mentir como lo hacen cuando dicen que el cuidado de la salud es cautiverio, no mentir cuando lo hacen queriendo confundir a la opinión pública que este es un gobierno que no respeta los derechos humanos. Por eso, reivindico a Horacio Pietragala, reivindico al pueblo de Formosa, reivindico a su gobierno, reivindico al menor número de víctimas de la pandemia y reivindico a la Comisión de Derechos Humanos que este año lleva 5 veces más de reuniones que las que tuvimos en los últimos gobiernos de maquilmo. Gracias. Gracias, diputado Yasky.